Tú me tienes loco, roco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera al hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo viste como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot Oh, I make it hot Your body on top Kiss me up When I lip-lock-lock Body won't stop And it's 4 o'clock Iced out watch I can get you one Tell your best friend I should get one Girls, when I have fun I'm on and run Oh, oh, your body know you want One, two, baby, I want Oh, your face, no waste Movin' to the face That ass need a seat You can sit on me That's my old girl She an antíd You got that new body You an R-piece You like salsa I'm saucy Caliente Muy caliente 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera No le mueves la cadera, como lo ves y hace vena Tú no tienes atradura, vamos, rompe la cadena Deer snake Chibabi man Latino game Tiger Tiger ¡Vamos! ¡Vamos!